Disculpe, esta noticia es para usted. Este fin de año el Machetazo te premia por ser un cliente fiel con el Machecupon. Y por partida doble. Primero, por cada 20 dólares de compras en nuestra tienda por departamento, recibirás dinero instantáneo para tu supermercado durante todo noviembre. Sí, como escuchaste, dinero instantáneo para tu super durante todo noviembre. Además con tu Machecupon participas en una tómbola donde podrás ganar mil electrodomésticos, tablets, celulares, aires acondicionados, televisores, computadoras portátiles, línea blanca, bonos de supermercado, motos, autos y hasta una casa. No hay duda de que el Machetazo va contigo siempre.